El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 591. Se espera que el sistema frontal número 8 se extienda hasta el suroeste del Golfo de México durante este día, donde tenderá a permanecer semiestacionario. Por su parte, el sistema de alta presión y masa de aire frío que se le asocia seguirá cubriendo la vertiente oriental del país y la mayor parte del Golfo de México. Tales sistemas, junto con los remanentes de la depresión tropical número 9, provocarán condiciones para lluvias y tormentas aisladas, especialmente en zonas de llanura y costas del sur de Tamaulipas hasta el sur de Veracruz, siendo en esta última porción donde estará concentrado el mayor potencial, con eventos puntuales intensos de 75 a 150 milímetros, mientras que en las zonas montañosas de esta misma entidad, las lluvias pueden ser localmente fuertes de 25 a 50 milímetros. En cuanto al viento se espera, continúe de componente norte en la mayor parte de la región de pronóstico, siendo en la costa central y sur de Veracruz donde se puede alcanzar la mayor intensidad por la tarde y noche, con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, situación que decrecerá conforme transcurra esta misma noche. La temperatura diurna no presentará cambios significativos, por lo que se espera siga favoreciendo un ambiente templado a cálido en zonas de montaña y cálido a caluroso en planicies y costas. Recomendaciones a la población en general, seguir con las medidas preventivas ante las lluvias que puedan presentarse en las próximas 24 horas, las cuales pudieran ocasionar encharcamientos en centros urbanos, deslizamientos de tierras en zonas de montaña, así como el incremento en los ríos y arroyos de respuesta rápida. Atienda las indicaciones de protección civil. Elaboró Roberto Zapata Ronzón e informó Cintia Rajal. Gracias por ver el video.